Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En el video del día de hoy les vengo a traer un día en mi dieta de volumen limpio, en vacaciones y no solo eso, sino que también de viaje. Porque como verán, no estoy en mi casa, sino que estoy de viaje con mi familia. Así que quédense porque les voy a mostrar todas las comidas que hago en un día, por qué las hago y muchas cosas más. Bueno, lo primero que hice hoy fue levantarme. Me levanté a las 8 y media e inmediatamente después que me levanté, agarré una botella y me puse a tomar agua. ¿Por qué me puse a tomar agua apenas me levanté? Cuando nos levantamos, nuestro cuerpo pasó 7-8 horas sin tomar agua y se deshidrata. Si nosotros nos levantamos y enseguida nos queremos poner a desayunar, nuestro cuerpo no va a asimilar bien los nutrientes del desayuno porque va a estar deshidratado. Por eso lo que tenemos que hacer apenas nos levantamos es tomar agua. Mínimo 500 mililitros de agua, yo acá tengo como un litro y medio. Así que tomamos agua y ya arrancamos la mañana. Nuestra primera comida del día son 3 huevos con queso y sal, y 2 tostadas con manteca. La verdad que me gusta arrancar el día comiendo huevo con pan porque es un desayuno muy sencillo de hacer que una vez que aprendes a hacerlo te resulta muy fácil, no te lleva mucho tiempo y aparte es bastante rico. En este momento estoy comiendo huevos revueltos. He probado de hacer otras maneras como hacer un omelette o hacerme una tortilla, pero la verdad que lo que más me gusta comer al mañana son huevos revueltos porque le puedo poner queso, jamón, lo pongo en el pan y ya lo cocino rápido, lo como rápido, es rico y ya puedo arrancar de mañana a hacer mis cosas. Bueno, ahora acá estamos después del desayuno con un matecito y voy a leer un rato en la pileta. Está muy lindo para estar acá en la reposera para leer. Yo voy a hacer un par de cosas y de paso me tomo un matecito. Tengo varias cosas para comentarles. Bueno, estoy acá de viaje un par de días con mi familia y igual en un par de días vuelvo. Cuando vean estos seguro ya esté de vuelta porque acá la verdad que tengo muy mal wifi para editar y para subir videos. Igual subí dos videos, la verdad que hice alto esfuerzo porque tenía que pasar los videos, editarlo en la compu, no me cargaban las cosas. Entonces se me complicó por ese lado, pero la verdad que hice lo que pude, la verdad que bastante bien. Y bueno, otra cosa es que hoy a la mañana hicimos yoga. Hay clases de yoga acá donde estamos, así que aproveché para hacerlas. La verdad que estuvo bastante buena. Es como otra cosa muy distinta a lo que hacemos porque es bastante flexibilidad. Son posturas que por ahí los que entrenamos fuerza. Tratamos todo el tiempo de mantenernos estables con la fuerza. Y en esas posturas no es lo que hay que hacer. Tenemos que adoptar posturas de relajación más que de mantenernos con la fuerza que tenemos. Y hay que jugar con la respiración, con la flexibilidad, muchas cosas. La verdad muy interesante. Si pueden probar a hacer yoga, se los recomiendo. Así que eso, la verdad muy muy bueno. Después con el tema del gimnasio. Estoy yendo a un gimnasio acá, que la verdad que está bastante bueno. Pero para lo que hago yo, que es powerlifting, la verdad que le falta un poco. Es para musculación, hipertrofia. Así que estamos yendo a hacer eso porque obviamente siempre algo es mejor que nada. O sea, no es que digo, uy, mira este gimnasio, no tiene lo que yo quiero, no voy. Ah, voy y hago lo que puedo por el tiempo que estoy acá. Ahora voy a seguir leyendo un rato, tomando unos mates y viendo qué hago después. Jamás meto la pileta o me pongo a tomar sol. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Bueno, ahí ya salimos la pileta. Se nubló un poco, pero ahora vamos a almorzar. Aunque es un poco tarde ya. Son como las 2 o 3 de la tarde. Pero igual vamos a almorzar unos tacos, carne molida con unas rapiditas. Así que la verdad, entra bastante bien el almorzo. Siempre proteína con la carne y carbohidratos con las rapiditas. Así que vamos con eso. Bueno, acá estoy editando un clip. Acá tenemos un vasito de agua. Muy importante la hidratación, como les venía diciendo. No solo a la mañana, sino que durante todo el día. Durante todo el día tenemos que estar hidratados. Tenemos que tomar mucha agua. Porque literalmente tendré que hacer un video aparte de por qué es importante tomar mucha agua. Pero hágame caso, o sea, tienen que tomar un montón de agua. Más si entrenan, más si es verano. Casi siempre nos falta agua y tenemos que tomar bastante. Mínimo, mínimo 2 litros, 2 litros y medio por día. Y si pueden más. Yo diría que mínimo 3 litros. Porque con los calores que está haciendo, mamita. Así que 3 litros de agua mínimo. Si entrenamos más, también depende de lo que pesamos. De un montón de cosas. Yo creo que nunca van a decir, uy, qué cantidad de agua que tomé. No tomo más. Casi siempre nos falta. O sea, nos quedamos cortos de agua. Así que tomen agua. Bueno, recién volvimos de la pileta. Estuve en la pileta climatizado un rato. Jugando al pool también. Y ahora vamos a meter meriendita. Tenemos por acá un café. La creatina. Y unos bizcochos con mermelada, pasta de maní. Capaz con unas masitas ahí. Y una banana. Esto quiere el gimnasio, pero no sé si voy a poder. Porque se me hizo medio tarde. Así que me voy a comer esto medio rápido. Voy a ver si mi vieja me deja ir al gimnasio o no. Porque creo que vamos a ir a cenar. Así que vamos a ver. Esperemos que sí. Por lo menos una horita de entrenar. Pero la verdad que se me hizo tarde. Me quedé un montón en la pileta. Así que bueno. Por ahora vamos a comer esto y después vemos qué hacemos. Último. Mermelada, pasta de maní. ¡Hola Petete! Llegó mi amigo Petete. Perro de acá. Del complejo donde estoy. Me hace acordar un perro que tenía yo. Pero literalmente la versión blanca. Porque mi perro era negro. Un like por Petete. Como les venía mostrando estoy acá tomándome el cafecito. Y merendando. Y estaba pensando si subir este video o no. ¿Por qué? Porque estoy medio desorganizado el día de hoy. Porque me quedé mucho tiempo en la pileta. Como les acabo de explicar. No sé si voy a poder ir al gimnasio todavía. Y si es que voy al gimnasio. Cuando vuelva. Tendría que meter la merienda post de entreno. No tengo tiempo. O sea que el post workout va a ser directamente la cena. Por eso estaba pensando si subirlo o no. Pero creo que lo voy a subir igual. Para que vean. Que no todos los días. Nos podemos organizar al 100%. No todos los días podemos hacer las cosas de manera perfecta. Estricta. O sea me quedé media hora más en la pileta. Que no me tendría que haber quedado. Pero ni me di cuenta. El tiempo se me pasó volando. Así. Bueno como era de esperar. No pude ir al gimnasio. Así que me bañé. Me cambié. Y nos vamos a ir en un rato. Porque tenemos que hacer unas compras en el centro. Y después creo que vamos a cenar. Así que ya les voy a estar mostrando eso. Pero antes de irnos. Metemos una tortilla. Hice una tortilla que tiene 3 huevos. Avena. Mucha avena. Una banana. Y pasta de maní y miel. Acá estuvo lloviendo. Pero literalmente hay alto atardecer. La verdadera golden hour. Atrás de esos árboles hay montañas. Y pasta de maní y miel. Buen día. Este es el desayuno de hoy. Café. Con bizcochos. Este video ya tendré que haber terminado. Porque es un día en mi dieta. Y terminó anoche. Como vieron. Yendo a comer. Tomando helado. Pero les quería mostrar el desayuno de hoy. Porque es distinto al de ayer. ¿Por qué? Porque me voy al gimnasio. Ahora. A la mañana. Y cuando voy a la mañana. Lo que hago es comer unos carbohidratos. Tranqui. Apenas me levanto. Con un café. Me levanto tranquilo. Tomo agua. Me como ese pequeño desayuno. Voy al baño. Me voy al gimnasio. Y a la vuelta. Como lo que sería el desayuno. De verdad. Que es algo con huevo. Con pan. Y bueno. Etcétera. La verdad que podría ir a entrenar en ayunas. Pero es como más una cuestión mental. Como decir. Me levanto y como algo. Porque si no. Si voy con la panza vacía. No es que va a pasar algo. Que me voy a desmayar. Porque no es que no como hace dos días. Sino que. Hace ocho horas que no como. Entonces. No nos va a pasar nada. Pero. Me gusta meter un desayuno tranqui. Y estar tranquilo. Tomarme un cafecito. Y después ir al gimnasio. Aunque en realidad esto aplica nada más para acá. Porque allá en Río Cuarto. Trato de no entrenar a la mañana. No entreno casi nunca a la mañana. Sino que por hacer powerlifting y eso. Entreno más que todo a la tarde. Porque a la mañana no me da el tiempo. O no tengo muchas ganas. O sea. Imagínense. No tengo ganas de levantarme. Y decir. En 20 minutos. Tengo que tener 130 kilos en la espalda. No. Agarro. Lo proceso bien. Durante todo el día. Durante toda la mañana. Almuerzo. Y a la tarde. Me voy a entrenar. Pero ahora. Vamos a ir a hacer un poquito de musculación. Espalda bíceps. Porque no tengo los mismos elementos. Que en Río Cuarto. Para entrenar powerlifting. Así que. Podemos levantarnos a la mañana. Desayunar algo tranqui. E ir al gimnasio. Y ya estamos de vuelta en casa. Acá tengo la comidita post entreno. Miren esto. Tenemos tres huevos. Por acá. Con queso crema. Porque no tenía queso para derretir. Y dos panes así. Medio integrales. Y esto. Que es. Tiene jamón y queso adentro. A mí tiene que ser riquísimo esto. Vamos a probarlo. Uh. Está tremendo. Muy bueno. Y bueno. Ya por último. Les quería mostrar. Cuáles son las calorías totales. De un día en mi dieta. Y bueno. Comentarles un poco. En general. La verdad que no estoy contando calorías estrictamente. Lo que hago es. Cuando quiero ver mi dieta. Agarro. Y pongo en una aplicación. Más o menos lo que voy a comer. Y voy repitiendo lo cada día. Voy viendo variaciones. O sea. Voy viendo si me pasa un poquito. Si me falta un poquito. Pero no es que lo controlo todos los días. Sino que lo controlo un par de veces. Y después ya con eso. En la cabeza. Voy decidiendo. En el día a día. ¿Por qué hago esto? Básicamente porque no estoy en una etapa estricta. De volumen o definición. Así que me puedo dar el gusto. De tener ese margen. De comer un poquito más. Un poquito menos. Y así que bueno. Contarles eso. Esa es un poco mi dieta. De vacaciones. Y también de viaje. Porque cuando estás de viaje. Comes un poco lo que podés. No es que tenés. Todos los ingredientes que tenés en tu casa. Que tenés todo exactamente como en casa. Así que les quería mostrar. Cómo me manejo. Cuando estoy de viaje. Si quieren un video. De mi rutina. De un día en mi dieta. En casa. Comenten. Y denle like a este video. Así que bueno. Esto va siendo todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver hasta acá. Como les decía. No se olviden de darle like. Suscribirse. Activar la campanita. Comentar. Qué otro video les gustaría ver. Qué les pareció el video. Lo que quieran. Compartirlo. Seguirme en mis redes sociales. Que están en la descripción. Y bueno. Sin nada más que decir. Nos estamos viendo en el siguiente video.